Bueno, dicho esto, vamos ahora con Shirley Rivera y las condiciones climáticas en Oklahoma. Gracias, Carlos. ¿Qué tal, amigos? Un gusto en saludarlos. Aquí nuevamente de regreso, bueno, echamosles un vistazo a ver cómo se encuentran las temperaturas. Esta noche en Oklahoma City, 59 grados, bastante despejado. En cambio, para Tulsa, 53, igualmente despejado. Así que una fabulosa noche para los niños que salieron a recoger dulces. Bueno, y en el pronóstico para el resto del estado, las mínimas para Huataca, 48, Enit, 41, Tulsa, también los 48 grados. Hasta Chica Sheik, las mínimas en los 45 grados. Y en el pronóstico extendido para mañana, les cuento soleadito, los 82, viernes, 83 grados, temperaturas bastante agradables. Así que hay que aprovecharlas para el sábado, parcialmente nublado, pero con las máximas de los 70 grados. Y para Tulsa, mañana se espera que esté también bastante calentito, los 81, soleado. El viernes continúa también el sol, 86, las máximas, pero para el sábado, parcialmente nublado, con las máximas en los 71 grados. Bueno, esto fue todo de mi parte en el clima. Carlos, regreso contigo. Bueno, gracias, Shirley. Vamos a la segunda pausa, pero...